Y ahora amigos, llegamos hasta aquí, hasta la ruta 5, a lo de Horacio Barreiro, para mostrarles la nueva Tiggo 8, híbrida y eléctrica, con un sistema de 11 velocidades y además 7 años de garantía o 200.000 kilómetros. Fíjense lo que es esto. Fíjense lo que es el sistema de 8 años de combustión. Cuenta con la más moderna tecnología y que integra un motor de combustión, con dos motores eléctricos a través de la innovadora caja de cambios con 11 marchas combinadas y el uso de inteligencia artificial. El sistema funciona de forma totalmente automática, inteligente, donde el conductor puede seleccionar manejo normal o deportivo. Garantía 7 años o 200.000 kilómetros. La garantía de la batería es de 8 años o 120.000 kilómetros. Potencia máxima combinada de 317 caballos de fuerza. Tiempo de carga de menos de 3 horas. Gran autonomía en modo eléctrico y bajo consumo de combustible en modo híbrido. Dirección eléctrica, suspensión trasera independiente, llantas de aliación, luces LED automáticas, volante con ajuste, palanca de cambios electrónica, freno de mano eléctrico, interior en cuero, 7 asientos con cabezales, asiento del conductor eléctrico con ajuste lumbar, entradas sin llaves, portón trasero eléctrico, vidrios eléctricos, sensor de lluvia, pantalla multimedia de 12 pulgadas, asistente de voz, 8 parlantes, climatizador bisona, airbag frontales y laterales, cámara 360 grados, radar frontal, frenos ABS, control de estabilidad, velocidad crucero, alerta de límite de velocidad, alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de colisión trasera, frenado automático de emergencia para peatones y ciclistas, control inteligente de luces altas. Entre muchas prestaciones, esta es la nueva Tigo 8 Pro. La tiene Horacio Barreiro, Ruta 5 y Las Piedras.